Buenos días, muchas gracias. Perdón por el retraso. Bueno, pasamos a darles cuenta de lo tratado en el Consejo de Gobierno de hoy, en la Junta de Castilla y León. En primer lugar, como todas las ocasiones, la aprobación del acta del día anterior. Y en segundo lugar, en el índice rojo, pasamos a detallarles. Entonces, se han aprobado, en primer lugar, una inversión de 700.000 euros en la reforma de una oficina de Lecil, en León, para mejorar la atención a más de 11.100 usuarios, con un importe de más de 700.000 euros. Se ha aprobado también, por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, un gasto de 4,6 millones de euros para restaurar más de 400 escombreras en 234 localidades de Burgos, León, Valencia, Salamanca y Soria, dentro de un plan que va a superar los 10 millones de euros de gasto para conseguir cerrar todas las escombreras del territorio de la comunidad autonómica. Es un plan ambicioso que tiene que ver con el medioambiente y es un plan que se hace en conjunto también con las diputaciones provinciales, que son las encargadas de instaurar puntos de vertido que eviten que vuelvan a surgir estas escombreras. Por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería, se ha informado del gasto de 2 millones de euros en obras de infraestructura rural en las zonas de concentración parcelaria de Valoria La Buena y un millón de euros en obras también de infraestructura rural en las zonas de concentración parcelaria de San Pedro Samuel, en Burgos. Por parte de la Consejería de Educación, se ha informado de la creación de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia en la Universidad de Salamanca, que saben que es la conversión de la Escuela de Enfermería en Facultad por el Plan Bolonia, ahora son grados, y la creación del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación también en la Universidad de Salamanca. Se ha autorizado, dentro del acuerdo de nuevas titulaciones de 2017, siete nuevos grados, diecinueve títulos de másteres y cuatro doctorados en ocho universidades de la comunidad. Nos pasaremos la nota con todos los títulos y todas las universidades, por no relatarlos propulsamente. Una vez aprobado esto, se han pasado a los temas de actualidad, temas de actualidad de esta semana. Saben ustedes que hay un tema de actualidad por parte de la Generalitat de Cataluña sobre la denuncia al Gobierno por la falta del aporte de los ingresos a cuenta y sobre el asunto de la financiación autonómica. Sobre el asunto de la financiación autonómica, sí que tenemos que decir y queremos insistir en que es urgente una nueva financiación autonómica, pero que también es urgente que esa nueva financiación autonómica no se haga y no suponga un pago a la permanencia de Pedro Sánchez en el Gobierno Nacional por parte de quienes quieren acabar con la unidad nacional y con el modelo de Estado que hemos tenido hasta ahora. Por eso sí que queremos recordar que, en cualquier caso, si se plantease una nueva ley de financiación autonómica, es importante recordar a todos los partidos políticos de la comunidad, especialmente al Partido Socialista, la firma de su compromiso el 13 de abril de 2016, del compromiso del acuerdo entre el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista, Podemos y el Grupo Ciudadanos, en materia de financiación autonómica. Creemos que este debe ser el eje en el cual se debe plantear una nueva financiación autonómica y queremos recordar a todos los partidos, Podemos, Partido Socialista, partidos que no están en el Gobierno, su compromiso con este acuerdo y su compromiso con una financiación que no perjudique los intereses de los ciudadanos de Castilla. Dicho esto, se ha pasado en revista a los temas de actualidad y, dentro de los temas de actualidad, sin duda alguna, uno de los temas de actualidad más importantes es la declaración de la alerta por el brote de la histeriosis, motivo por el cual hoy nos acompaña tanto la consejera de Sanidad como la directora general de Salud Pública. Antes de pasar, tengo que decirles también, no se me olvide, que se han nombrado nuevos directores generales. En la Consejería de Transparencia se ha nombrado directora general de Atención Ciudadano y Calidad de los Servicios a María García Fonseca. En la Consejería de Empleo e Industria se ha nombrado director general de Industria Juan Casado Canales y directora general de Economía Social y Autónomos a María Jesús Caballero Llevoles. Y en la Consejería de Cultura y Turismo, directora general de Deportes a María Perrino Peña, director general de Políticas Culturales a José Ramón González García, director general de Patrimonio a Gumersindo Bueno Benito y directora general de Turismo a María Estrella Torrecilla Crespo. Tienen todos ustedes los currículum a su disposición, si no se los hará llegar en la oficina de comunicación. Y dicho esto, sin más, cedo la palabra a nuestra consejera de Sanidad. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo lo primero que deseo hacer es dar un mensaje de tranquilidad. Es decir, la enfermedad polisteria es una enfermedad que tenemos casos todos los años. Tenemos pocos casos en general. En el año 2014 tuvimos 17. En el año 2015, 15. En el año 2016, 38. En el año 2017, 25. Y en el año 2018 tuvimos 37 casos. Es decir, que es algo, es una enfermedad que está con nosotros y habitualmente tenemos casos esporádicos. ¿Cuándo se produce el problema? El problema se produce cuando se relaciona que aparecen más casos y se establece un vínculo epidemiológico con el consumo de algún alimento. Y en este caso se establece un vínculo epidemiológico con el consumo de carne mechada de la marca La Mecha. Eso se produce en Andalucía. Concretamente, la mayor parte de los casos se empiezan a detectar en Sevilla. Y a partir de ese momento se produce una alerta que hace que se retiren todas las carnes, todos los productos que son de esa empresa. Y uno de los productos que los servicios veterinarios oficiales de Segovia retiran es de un establecimiento de San Rafael. En la actualidad se está estudiando en el Laboratorio de Salud Pública del Servicio Territorial de Segovia para valorar si está contaminado o no con listeria. Hasta ahora, esa retirada se ha hecho porque estaba afectada por la alerta de seguridad alimentaria, pero no tenemos todavía constancia de que esa carne esté contaminada. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuántos casos tenemos? Hasta el momento actual, cuando se hablan de estas cosas, se tiene que hablar de casos confirmados y de casos probables. Los casos confirmados son aquellos, para hablar de un brote, son aquellos en los que tenemos la clínica, tenemos el vínculo epidemiológico y tenemos los datos de laboratorio. Hasta ahora, de todos los casos que tenemos, solamente hay uno que cumple los tres criterios, que es un caso de Salamanca, en el que en principio esta persona no necesitó ni ingreso y está perfectamente a su casa. Yo quiero decir que esta es una enfermedad que cursa en un porcentaje altísimo como una enfermedad banal, es decir, es una enfermedad leve con algunos trastornos gastrointestinales. A veces hay un poco de fiebre y malestar general, pero se pasa y a veces ni siquiera se consulta. Y ahora mismo se está consultando más cuando lo relacionas con el haber ingerido la carne mechada. Entonces, este caso es el único caso que tenemos confirmado. Es el único caso que tenemos confirmado que creemos que puede tener relación epidemiológica con el consumo de carne. Tenemos otro caso confirmado que creemos que se relaciona mucho más con esos casos esporádicos. Es decir, tenemos un caso en Segovia que está perfectamente bien, este paciente está bien y él no refiere a haber consumido carne ni ningún otro producto que pudiera estar contaminado por una listeria. Eso sería en principio otro caso esporádico. De los otros casos que tenemos, que tenemos casos en estudio, tenemos siete en estos momentos. De estos siete casos, tenemos dos en Salamanca, tres en Segovia, uno en Zamora y uno en Valladolid. Y quiero decir que todos y cada uno de ellos están en su casa. Es decir, están bien. Con lo cual, yo creo que este es un dato que es muy importante. De las dos personas de Salamanca, nos han comentado que consumieron carne mechada en Sevilla, perdón, que compraron la carne mechada en Sevilla y la consumieron en Salamanca a finales de junio. En julio tuvieron una sintomatología muy leve y, evidentemente, se les pasó, pero cuando hemos empezado a hablar de este tema, ellos fueron a su centro de salud y su médico de familia declaró el caso al conocer el brote. Pero ellos están perfectamente bien y, desde luego, en estos momentos no tienen ningún síntoma. El caso de Segovia, que es el más conocido porque ha salido en la prensa, sí había consumido carne en Sevilla un día antes de su ingreso. Tiene un hijo que está afectado también y que había sido atendido en Sevilla. Ayer le dieron el alta. Está perfectamente bien y quiero decir que en los controles todavía no es definitivo, pero a las 72 horas su hemocultivo sigue siendo negativo. Es decir, que todavía no hay una confirmación de este caso. Tenemos otro caso en Valladolid y otro caso en Zamora, que consumieron, que compraron carne mechada y, en este caso, lo compraron en Cádiz, uno de ellos, y se han consumido aquí en Zamora. El paciente de Valladolid está también de alta, con buena evolución. Los síntomas exactamente igual, síntomas gastrointestinales. La persona de Zamora también está de alta. Tuvo un cuadro leve que no necesitó ningún ingreso. En estos dos casos se han tomado hemocultivos para confirmar si realmente estamos hablando de una enfermedad polisteria o no. Y los dos de Segovia son también un matrimonio que ha acudido al servicio de urgencias porque hace una semana consumieron la carne mechada en Sevilla. Entonces, aquí lo importante es saber que los pacientes que están todavía no confirmados, que son casos probables, están bien, están en sus casas y estamos pendientes de poder decir si realmente estamos ante un caso confirmado o no. Es decir, son casos probables. ¿Alguna pregunta al respecto o al respecto de cualquier otro de los temas de la Junta de Gobierno? ¿Se puede decir que se están analizando los casos de siete personas probables? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Para decir que una persona tiene esta enfermedad tienes que tener síntomas que sean compatibles con ello. Segundo, que hayan consumido algún alimento que sea sospechoso de estar contaminado por esta bacteria. Y, en tercer lugar, que tengas una confirmación analítica, ya sea por hemocultivo o por coprocultivo. Es decir, se estudian de diferentes maneras. Entonces, solamente puedes decir que el caso está confirmado cuando te aparece positivo en los análisis que tú haces. ¿Y el caso confirmado, entonces, hay uno en Salamanca? Hay uno en Salamanca, sí. El caso confirmado hay uno en Salamanca que está en su casa, que no necesitó ingreso y que parece que tiene una cierta vinculación con haber comido carne mechada de Sevilla. Que nosotros sepamos, no. No sé si Salud Pública tiene a las nueve de la mañana más información. El producto solamente se redistribuyó desde Madrid a esa localidad de la provincia de Segovia. No es carne infectada. Lo que pasa es que estaban afectados por la alerta. Todos los lotes de esa marca determinada y de ese producto determinado. Pero no quiere decir que estén contaminados. Sí que hemos utilizado una pieza que tenía un particular en su casa para analizarlo y ver si crece algún tipo de bacteria, en concreto listeria en esa pieza. Pero hasta ahora no tenemos constancia de que esa carne esté contaminada. Sí, sí, sí. Se distribuyeron cuatro lotes, tres lotes se vendieron completamente, o bien en forma de trozos o bien loncheado. Y del último lote todavía quedaba un trozo como de dos kilos y medio o así, que es lo que se ha retirado del mercado. Pero hasta ahora no hemos identificado en ningún caso que haya consumido esa carne. Todos los casos probables han consumido carne mechada de la marca La Mecha, pero bien comprada en Andalucía o bien consumida en Andalucía. Ninguno de los casos tiene relación por consumo con los lotes de Segovia. Bien, hasta donde yo sé, perdóname si me equivoco. Los lotes no corresponden a los lotes en los que se ha demostrado infección en Sevilla. Son lotes distintos. Lotes con números distintos. Se han retirado porque la alerta obliga a retirar a todos los productos. Pero esos lotes no estaban en principio en relación con los lotes contaminados en Sevilla. De hecho, ayer por la tarde se aumentó la alerta, se declaró una nueva alerta afectando a otros productos también en la marca La Mecha, en concreto Lomo y Chicharrón, me parece que es, que tampoco son productos que estén contaminados, pero como medida de precaución también se ha lanzado una alerta para que sean retirados del mercado. ¿Cuándo se ponen en contacto con ustedes la Junta de Andalucía, si se han puesto? ¿Y si considera el Gobierno que se ha gestionado bien esta crisis desde el momento? Bueno, yo contesté la primera parte. La primera parte es que la Consejería de Salud y Familias de Andalucía notifica el viernes 16 de agosto un aumento de casos de listeriosis en Sevilla y entonces en ese momento se considera que puede tratarse de un brote y lo comunican al Ministerio. Se establece ya aquí en Castilla y León la gestión de la red de alerta rápida alimentaria y en ese momento es cuando ya se empieza a hacer una búsqueda activa de dónde puede haber este tipo de productos. Nosotros no vamos a valorar, no está dentro de nuestro cometido valorar la actuación de la Junta de Andalucía. Es decir, que no sería apropiado que un Gobierno autonómico haga una valoración sobre el funcionamiento de otro Gobierno autonómico. No nos parece apropiado. Dicho esto, la actuación que ha habido dentro de nuestra consejería y dentro de nuestro Gobierno autonómico, como han podido comprobar, ha sido rápida, inmediata, eficaz y transparente. Es decir, al primer o segundo que se ha tenido conocimiento, se ha puesto en conocimiento de la opinión pública y hoy estamos aquí para dar todas las explicaciones que se crean necesarias. Sobre el asunto de la financiación autonómica, ya ha comentado, ha hecho un llamamiento a los partidos para recordar ese compromiso de reclamar esa nueva financiación autonómica tal como se pactó. Entonces, de eso se deduce que al llamamiento de la Generalitat dice no y no sé cómo valoran, por ejemplo, otras comunidades como Galicia que dicen que no descartan el recurrir a los tribunales. Y en caso de que sea no, ¿por qué aquí no se ve oportuno necesario? Bueno, nosotros queremos que una cosa es que nosotros hagamos un llamamiento a un nuevo modelo de financiación autonómica y otra cosa es que nosotros llevemos a los tribunales al Gobierno central. Nosotros, naturalmente, que no renunciamos a los ingresos que nos corresponden. Pero entendemos que este no es el momento de hacer seguidismo de una propuesta o de una iniciativa de quien más pone en peligro la financiación autonómica de Castilla y León y el mantenimiento del Estado de Bienestar. Sería una cosa muy razonable desde nuestro punto de vista a hacer seguidismo en este tema de quien de verdad cuestiona el futuro de la comunidad y el futuro en conjunto del Estado del Bienestar al hacer una propuesta de secesión. Parecería, desde luego, una medida un poco coherente por nuestra parte. Pero, naturalmente, que nosotros no renunciamos y veremos si llega el momento oportuno. No renunciamos a los ingresos que a la comunidad le corresponden y a los ingresos a cuenta, las devoluciones por ingresos a cuenta. Dicho esto, lo que es urgente, lo que es urgente ya desde hace tiempo, es cambiar un sistema de financiación autonómica. Sistema de financiación autonómica que hay que recordar fue votado, propuesto por el Gobierno socialista en su momento y acordado con la Generalitat. Esto igual se nos ha olvidado porque se hizo en ese momento un traje a medida. Por tanto, quienes hoy se quejan son los principales responsables del sistema de financiación autonómica que hoy tenemos, que desde nuestro punto de vista es claramente insuficiente y que no garantiza la igualdad de los españoles. Porque para garantizar la igualdad de los españoles tenemos que ser capaces de garantizarles que la prestación de los servicios públicos esenciales se hace en condiciones de igualdad. Todos sabemos que los servicios públicos esenciales no es lo mismo cubrirlos en una comunidad como la nuestra que cubrirnos en una comunidad donde la población está más concentrada o es más joven o hay menos dispersión. Por tanto, nosotros vamos a seguir defendiendo lo que se firmó en abril con todos los partidos en esta comunidad. No descartamos ninguna medida, pero no vamos a hacer seguidismo de aquellos que ponen en riesgo el futuro de la comunidad autonómica. En este momento nosotros ya lo comentamos, creo que en las ruedas de prensa pasada, estamos menos obligados a hacer recortes que otros que sí que hicieran un presupuesto teniendo en cuenta los ingresos que no han llegado. Esa es la situación que ocurre en comunidades como Cataluña, como en otros sitios. Nosotros, en el Gobierno autonómico, hizo una prórroga presupuestaria, hubo quien creyó que esos presupuestos iban a salir adelante, después votaron en contra de esos presupuestos y ahora se quejan. O sea, el grado de incoherencia no puede ser mayor, porque son sus socios los que tiraron el presupuesto abajo, son los que se quejan ahora de que no haya presupuesto. Lo que necesita, lo que quiere decir todo esto es que este país lo que necesita de una vez es un Gobierno que sea capaz de hacer un presupuesto presupuesto. Y, desgraciadamente, de momento, pues eso no parece que vaya a ser una realidad próxima. Sí. Perdón, que me echan la bronca por si no doy aquí. Sí, sí, por favor, denle al botón, porque si no, no se oye, por los ciudadanos, que no se oye la pregunta luego. En el anterior lo hice mal. Si le he oído bien, creo que se han nombrado hoy siete altos cargos. Sí, señor, siete. Quería saber, en la Viceconsejería de Empleo e Industria, si finalmente se va a mantener el señor Gredilla, si está abierto, si está pendiente, cuántos altos cargos faltan por nombrar y, sobre todo, como está habiendo una cierta polémica por el nombramiento de más viceconsejerías que en la anterior legislatura, si la Junta ha evaluado el coste de los altos cargos, el coste previsto de los altos cargos con respecto al anterior. Con respecto a la Viceconsejería de Empleo, se nombrará probablemente en el próximo Consejo de Gobierno. Con respecto al nombramiento de altos cargos, esta consejería, este Gobierno tiene una consejería más. Es un Gobierno de coalición, no es un Gobierno monocolor, con lo cual su estructura tiene otras peculiaridades y es lógico que haya un incremento, cuando hay un incremento, una consejería y cuando hay un Gobierno que es un Gobierno de coalición y conjunto. Y nosotros, yo creo que esto nos cansamos de explicarlo en su día previamente a la firma del acuerdo. Por tanto, nosotros creemos que es la estructura adecuada para asumir las tareas y el cambio de este nuevo Gobierno y de este acuerdo, que, por cierto, hoy ven ustedes aquí también, como se prometió, de manera continua veremos todas las semanas la evolución del acuerdo. Sobre el incremento del gasto, no le puedo decir exactamente cuál es la cifra de incremento del gasto en porcentaje. Probablemente es un porcentaje ínfimo, pero no se lo puedo decir ahora mismo con precisión. Si está interesado, naturalmente haremos el cálculo y se lo pasaremos. Perdón, me falta uno. ¿Cuántos altos cargos faltan por nombrar? También me hace una pregunta. No me sé todos los altos cargos de la Junta. Yo creo que directores generales, si no estoy yo equivocado, creo que están nombrados todos. Falta una viceconsejería. Falta, perdón. Falta siete. Falta uno en cultura, uno en sanidad. Siete, directores generales. A raíz de lo anunciado en el anterior Consejo de Gobierno de publicar los datos del rendimiento de cada médico, de cada hospital, desde los colegios y desde los sindicatos se muestran en contra porque estos pueden generar enfrentamientos. Desde el propio Colegio de Médicos hablan de usted, como un consejero de sanidad frustrado y los sindicatos UGT, habla de que las listas de sanidad todavía siguen maquilladas. No sé qué valoración de usted. Si me permites, voy a hablar. No, no me permites. Tú luego hablamos de mi frustración. Claro. Bueno, vamos a ver. Yo, como soy la consejera de sanidad y no estoy frustrada, y él no es un consejero frustrado, es lo que quiere ser y, por lo tanto, pues yo creo que las cosas están bien. Quiero dejar claro el tema de las listas de espera. Es decir, el objetivo que nosotros tenemos básico y fundamental para la Consejería de Sanidad es racionalizar y disminuir y mejorar las esperas. Para poder conocer las esperas necesitamos una herramienta fundamental que son las listas de espera. La primera decisión que se tomó y, además, forma parte del acuerdo es que esas listas de espera aflorarlas todas, todo lo que tenemos. Es decir, tanto las listas de espera quirúrgicas como las listas de espera de consulta médica como las listas de espera de pruebas diagnósticas. Y en su totalidad, no solamente las estructurales, que es lo que nos pide el Real Decreto, sino aquellas que son no estructurales. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos esas listas de espera nos encontramos con varias circunstancias. Primera, que tenemos un problema de registro. Es decir, no se registra de una manera igual en todos los centros. Que tenemos un problema de homogeneidad a la hora de aplicación de los criterios. Y que, evidentemente, con esos dos fallos y luego tenemos algunas esperas que no han aflorado. Por lo tanto, con esto que tenemos encima de la mesa, tenemos una foto. Y con esta foto, el equipo directivo de la consejería, al frente el señor Mitadiel, se va a reunir con todos y cada uno de los equipos directivos de todos los hospitales. Y uno de los múltiples temas que van a tratar va a ser este tema. Y aquí, con esta foto, vamos a decir por qué tenemos homogeneidad, dónde tenemos los problemas de registro, qué es lo que tenemos que hacer. Pero, desde luego, no están maquilladas. Son lo que son. Y son una imagen. Es una imagen que hemos hecho de una foto de un programa que se llama Katia, que es la información que nos da. ¿Que esa foto nos gusta? No. No nos gusta, precisamente, porque queremos mejorar esa foto. Y porque lo que queremos mejorar y lo que tenemos que tener muy claro es que la lista de espera es una herramienta. El objetivo es la espera, es mejorarla, es racionalizarla. Pero la herramienta la tenemos que mejorar, porque si una herramienta no mide lo que tiene que medir, pues evidentemente tenemos datos falsos. Es decir, no están maquilladas. Son un reflejo de lo que tenemos. Que lo que tenemos no es bueno, claro. Por eso lo sacamos, porque queremos mejorarlo. Porque queremos que aflore lo que no está en la lista de espera y que somos conscientes de que no está. Y lo que está a veces, cuatro veces, porque hay en algunos sitios donde se contabilizan en vez de pacientes, se contabilizan pruebas. Y entonces, claro, a lo mejor a un paciente le has pedido cuatro pruebas. Es más, es menos. Entonces, todas esas cosas las tenemos que trabajar. Y las tenemos que trabajar de manera homogénea con todos los equipos directivos. Bueno, respecto… No me voy a resistir al asunto de la frustración. Mire, yo si fuera algo frustrado sería presidente. Frustrado. Porque yo me presenté a candidato a presidente, no me presenté a consejero de Sanidad. O sea, de haber frustrado algo, ¿verdad? Sería esto. Dicho esto, voy a intentar explicar un poco las cosas porque es lo que tiene la transparencia, ¿no? Que a veces cuando descubres lo que está oculto, ¿verdad? Pues la gente no sabe interpretarlo bien. Pero voy a intentar explicarlo para que se entienda. Nosotros teníamos unas listas de espera estructurales y no estructurales. ¿Vale? Esas listas existían. Es el mismo programa. No hemos cambiado el programa. ¿Qué ocurría? Pues que las listas no estructurales eran donde estaba aquí. Esto es oculto. Cuando lo sacas es transparente. Voy a ver si explicando solo así al señor Holguín lo entiendo. ¿Qué ocurría? Oculto es dentro. Transparente, fuera. Esto es la diferencia entre oculto y transparente. Hasta ahora nadie sabía cuáles eran las listas de espera no estructurales y cuál era la diferencia. Y por qué teníamos que tener un porcentaje de lista estructural de alrededor del 70 o 80 por ciento, que ahora todos ustedes lo saben. No sabía cuáles eran las listas de espera de consultas estructurales no estructurales. No sabían cuáles eran las listas de espera en pruebas diagnósticas. Eso es oculto. Ahora es transparente. Esa es la diferencia. Y yo estoy dispuesto a explicárselo también al representante de UGT, que parece ser que es el que ha hecho estas declaraciones. Y desde aquí, naturalmente, estoy dispuesto a reunirme con él en el despacho, cuando él quiera, para explicarle la diferencia entre listas de espera estructurales, no estructurales, transparente y oculto. Lo hace mucho mejor. Por favor, la Consejería de Sanidad. Dicho esto, sobre la publicación de los cuadros de mando, lo que se llama el rendimiento. No hemos recibido, que me conste a mí, que no he recibido, no he recibido queja ninguna por parte de las organizaciones profesionales a la publicación de los cuadros de mando y del rendimiento. Pero con queja o sin queja, esto es una obligación. Y cuando nosotros dijimos hace un mes que había llegado un tiempo nuevo, la gente me preguntaba cuál es el tiempo nuevo. Esto es el tiempo nuevo. El tiempo nuevo es que todos, todos los que trabajamos en lo público, consejeros, gobierno, directores generales, estamos obligados a ser transparentes. Y es una herramienta fundamental de trabajo para la Consejería de Sanidad y es una herramienta fundamental que estaba en nuestro programa, en nuestro programa de Ciudadanos, y ahora hablo como redactor de ese programa. ¿Por qué? Porque eso nos permite tomar medidas de rendición de cuentas de manera objetiva y nos permite analizar dónde tenemos los problemas. Y cuando uno publica cuántas consultas nuevas hay por facultativo en servicios que son homogéneos, en todos los servicios de digestivo, y voy a hablar de lo mío, pues sabe dónde tiene problemas y porque le faltan médicos, dónde tiene problemas porque tiene mucha demanda, dónde tiene problemas porque hay mucha reincidencia. Cuando uno publica el número de colonoscopias que se hacen por facultativo, sabe dónde tiene problemas porque no podemos hacer colonoscopias, porque nos falta hueco, porque nos falta material, porque no tenemos consultas o porque se hacen menos por alguna razón. Y eso tiene que ser transparente. Y yo le digo una cosa, yo sí que conozco a mis compañeros y mis compañeros no solo no se van a molestar, sino que están encantados de que se reconozca su trabajo. Porque lo que no se mide, no se valora, no se reconoce. Y si hay algo que tienen los profesionales de la sanidad de esta comunidad y de este país, es amor y orgullo por su trabajo. Y estoy seguro que los primeros interesados en saber cómo se funciona son los facultativos, porque así lo he vivido durante el ejercicio de mi profesión. Por lo tanto, no queremos en que esto vaya a suponer ningún problema. Estamos dispuestos a explicarlo también tantas veces como sea necesario. Pero eso es una de las medidas que están en el programa y se hará. Y se hará. Y también se hará que crearemos indicadores no solo de eso, sino una cosa que es más importante para los ciudadanos, que son los resultados en calidad de los distintos servicios. Eso quiere decir, morbilidad, mortalidad, infecciones intrahospitalarias, toda la calidad del sistema y todos sus resultados. Vamos a intentar que sean públicos, para que haya un proceso de mejora continua, para que la gente se sienta orgullosa de su trabajo, de lo bien que lo hace, para que los ciudadanos estén tranquilos de que tienen la mejor sanidad del mundo. Y eso es transparencia en sanidad. Y eso, naturalmente, que va a ir adelante. Por tanto, no existe miedo en los profesionales, ni frustración, ni hay consejería en la sombra. Hay un gobierno conjunto que tiene un programa, que tiene unos acuerdos que están aquí, en el cual yo soy el portavoz, con lo cual yo hablo de topillos y de sanidad. Y no soy un consejero de agricultura frustrado, ni un consejero de sanidad frustrado. Ahora voy a ejercer la labor de portavoz como me corresponde. ¿Algo más? Sí, bueno, a la consejera de sanidad. Una valoración sobre la eliminación del servicio de urología del hospital de Benavente de Zamora. El servicio de urología de Zamora. Vamos a ver, los problemas que tenemos ahora, básicamente, tienen mucho que ver en algunas especialidades, y no solamente en urología, en dermatología, en otro hospital. Tiene que ver con las coberturas de nuestros profesionales. Entonces, en aquellos hospitales en los que hay poca cobertura, pues es fácil que cuando se produce alguna baja o se producen vacaciones o se produce, pues haya una dificultad de cobertura. Yo lo que quiero decir también, vamos a ver, podemos ir hospital por hospital y centro por centro intentando ver cuáles son los problemas que hay. Este año no tenemos más remedio que trabajar con planes de contingencias. Es decir, tenemos un problema y vamos a intentar resolverlo. Pero lo que nosotros queremos y el objetivo que tiene la consejería de sanidad es que tenemos la comunidad con más número de médicos y de enfermeras de toda España. Por lo tanto, tenemos que ordenar nuestros recursos y, por lo tanto, tenemos que ver qué es lo que pasa en cada uno de los sitios para intentar ver cómo ordenamos estos recursos, cómo retenemos en los hospitales comarcales o más pequeños a sus profesionales, cómo hacemos que el medio rural esté bien distribuido. Es decir, ahora tenemos que trabajar en plan de contingencias porque no tenemos más remedio, porque todo lo que sea planificar necesita su tiempo. Pero ahora mismo tenemos en elaboración muchos proyectos para reordenar estos recursos y que no nos pase. Y una de las cosas que hemos hecho ha sido pedir en la oferta de plazas de formación especializada, en todas esas especialidades que tenemos en déficit, pedir el tope de aquellas especialidades que están acreditadas y que podemos formar. Es decir, intentar esos recursos que tenemos en diferentes especialidades, intentar cubrirlos. Y dos últimas ya cuestiones al portavoz. La primera, bueno, a raíz del consumo de carne, la FAO ha pedido reducir el consumo de carne roja para reducir la contaminación. No sé qué le parece esto. Y, en segundo lugar, si está de acuerdo con la propuesta del presidente de las Cortes, Luis Fuentes, de que los procuradores por Valladolid renuncien a sus dietas. Bueno, sobre el asunto de la carne roja, teniendo aquí una experta en salud pública, ¿verdad?, sería un poco atrevido, por mi parte, contestar. La carne roja tiene sus efectos, sus bondades y, como todo en medicina, el exceso es tan malo como su defecto. Entonces, hay que limitarse a las recomendaciones de los expertos nutricionistas. Yo no sé si tú quieres hacer algún comentario más al respecto. Sobre el otro asunto, yo no voy a contribuir un día más a continuar la astracanada de este verano. Ni un día más. Yo creo que los ciudadanos de Castilla y León tienen problemas. Tenemos problemas en la lista de espera, tenemos problemas de enfermedad, de salud, de agricultura y no podemos continuar un día más con una cosa que va a camino, ¿verdad?, de convertirse en una astracanada. No, no quería añadir nada más. Yo creo que lo has dicho muy bien. Hay una pirámide alimentaria que establece las raciones que hay que consumir de cada alimento y yo creo que, bueno, que debemos de adecuarnos a ello. Y añadir que es bueno hacer el consumo porque si tú no lo consumes puedes tener déficit determinadas cosas como, por ejemplo, el déficit de la B12. Si tú consumes en exceso, pues puedes originar problemas de diferente tipo. Por eso, las recomendaciones que se hacen desde los diferentes sistemas de prevención y promoción de la salud es consumo al menos dos veces en semana. Es decir, es la prudencia. Siempre hay muchas cosas que son buenas, pero sí, como decía el vicepresidente, pues si no las consumes, malo y si las consumes en exceso, también malo. Entonces, yo creo que con cabeza. Sí, el señor Igea, la ex portavoz municipal de Segovia de Ciudadanos, ha reclamado a lo largo de esta semana que la comisión de garantías aclare lo ocurrido con las primarias, más allá del desenlace que pueda tener la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía y la investigación judicial. No sé si usted comparte este planteamiento. Bueno, yo le he contestado personalmente a esa ex portavoz municipal. Ella sabe cuál es mi opinión y públicamente le digo lo mismo que hemos dicho a este respecto, aunque quizás este no es el sitio más adecuado para contestar eso. Pero el asunto está en manos de la justicia. Una vez que está en manos de la justicia, hacer cualquier otra cosa no es procedente. Tiene que aclararlo quién lo tiene en su mano y la portavoz municipal no tiene seguro, seguro, más deseo que yo, en que eso se aclare. Además, muchísimas gracias. Perdón. Son dos matizaciones. Usted ha dicho que con el tema de la financiación la Junta no descarta nada, que no es el momento de sumarse a lo que ha anunciado Cataluña, pero entiendo que en otro momento no descarta incluso ir a los tribunales. Incluso ir a los tribunales. Claro, nosotros vamos a defender los intereses de los ciudadanos de Castilla y León hasta donde sea necesario. Vale. Y la segunda cuestión, me ha parecido entender a la consejera, que ha venido a decir más o menos literalmente que si estas herramientas no miden lo que tienen que medir, las listas de espera son falsas. No son totalmente adecuadas. Es decir, no, no, vamos a ver, decir que son falsas es tan incorrecto como decir que son perfectas. Es decir, no son ni falsas ni perfectas. Reflejan una determinada situación que en algunos casos, como es la lista de espera quirúrgica, han sido mucho más trabajadas y, por lo tanto, están más pulidas y se acercan más a la realidad. Pero a nosotros lo que nos preocupaba es que esas herramientas no eran el reflejo de la percepción que tienen nuestros conciudadanos de lo que es la espera. Y como eso no es un reflejo, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es, con esto que tenemos, mejorarlo. Pero yo no puedo decir que son falsas, porque en algunas son muy certeras y en algún sitio están muy bien trabajadas y son muy correctas. Entonces, lo que sí que es verdad es que hay mucha heterogeneidad y lo tenemos que trabajar. Pero es tan incorrecto decir que son falsas como decir que son perfectas. No lo son. Lo que son son imperfectas, pero que las tenemos que perfeccionar. Y perfeccionar significa trabajar en las tres fases. En la fase de registro, en la fase de criterios y sumogenización y en la fase ya final de decir, bueno, cuando ya lo tengo es cuando ya tendré una foto. ¿Cuál es el objetivo? Que yo le pueda decir a usted. Dentro de un tiempo, estas son las listas de espera verdaderas y son totalmente razonables porque dibujan claramente lo que está sucediendo. El problema no es cierto o falso, es completo o incompleto. Y lo que se daba está claro que era incompleto. Los ciudadanos de Castilla y León no sabían cuál era el número total de ciudadanos esperando. Ahora lo saben. Los ciudadanos de Castilla y León no sabían la diferencia entre estructural, no estructural, espera clínica, todas esas cosas que ahora ustedes saben. Por tanto, se ha mejorado en transparencia, se ha mejorado en que conocemos mucho mejor la realidad nosotros y los ciudadanos de Castilla y León. Y que nosotros no nos vamos a resignar a una herramienta que es mejorable. Porque la palabra no es falso o cierto, la palabra es mejorable. Y vamos a mejorar todas las herramientas de transparencia del sistema y a ver si conseguimos que todo el mundo, Holguín incluido, sea capaz de entenderlo.